El tema del plebiscito tiene dividida a la opinión pública de la cual esta región no está exenta, pues mientras unos promueven el sí a los acuerdos pactados en la Habana, otro sector de la sociedad invita a participar del mecanismo para que su respuesta sea por el no. Los que estamos respaldando el no en el plebiscito no es que no queramos la paz, sí queremos la paz, pero no de esta manera. Mira, nosotros ahorita no podemos decir que en los acuerdos no van a entregar armas, solamente va a ser una dejación de armas. ¿Qué quiere decir esto? Que la guerrilla o las FARC van a tener las armas en su custodia, bajo candado ellos y ellos tendrán las llaves. No es que se les entreguen al gobierno ni a otra organización para que éstas sean destruidas. Porque no estamos de acuerdo, porque no queremos que grupos armados como estos, donde han caído tantos secuestrados, por ejemplo acá en Ocañas tuvimos secuestrados a Moncho Cabrales y a Melisa Trillos, no paguen grupos, aunque no fueron ellos, pero no paguen cárcel por todos estos actos terroristas que han hecho en Ocañas y en toda la región. Estos promotores por el no aseguran que quedan muchas cosas inconclusas dentro de estos acuerdos, la formulación de la pregunta que se usará en el plebiscito y la ubicación de la zona veredal dentro de la región, pues esto traería serios problemas sociales, aumentando la inseguridad y alteraciones en el orden público. Quienes respaldan el no al plebiscito argumentan que el gobierno nacional solo ha intimidado a la población para que no vean más opción que votar por el sí. Eso es una amenaza de nuestro presidente Juan Manuel Santos, que salió en un momento a decir por los medios de comunicación que al no firmarse este acuerdo sería una guerra urbana e incrementaría los impuestos. Estas son amenazas a una población, no nos dejemos atemorizar con estas amenazas del señor presidente, porque como vamos, vamos a estar igual que Venezuela, miren nuestro vecino país y más que nosotros somos zona de frontera. Durante estos últimos meses a la espera de la votación, quienes respaldan el no realizaron una recolección de firmas, donde se reunieron cerca de 4.000 solo en Ocaña, lo que sorprendió, pues a pesar de la poca publicidad, la comunidad respaldó esta iniciativa contra el proceso de paz, esto con el fin de formular una acción judicial contra el Estado. La invitación de los promotores por el no es a salir a votar sin miedo, teniendo clara la realidad que se vive en la región, analizando las diferentes problemáticas que podría generar lo que ellos denominan la entrega del país a las FARC.